Para pensar de aquí hasta el 5 de diciembre, qué fuerza política necesitamos, cuál fuerza política queremos y cuál va a ser el compromiso con nuestro pueblo contra este gobierno de derecha cívico-militar que nos está llevando a una ruina total. Llamó la atención sinceramente que un video de 30 segundos haya tenido esta trascendencia porque hasta el medio de Montevideo hoy están haciendo circular una información que sale desde acá de salto o deformada totalmente. Sobre la pregunta, no soy yo el que defino el gobierno como cívico-militar, lo definen los propios integrantes, porque todo el mundo sabe que el gobierno nacional está integrado por el Partido Nacional, por el Partido Colorado y por Cabildo Abierto, que es una organización política que se define como el partido militar, todo el mundo lo dice. Por eso me llamó mucho la atención que esto trascendiera mucho más allá. Le dan connotaciones por lo que vi en algún diario que salió acá y por declaraciones que hizo algún edil, el edil Marciotti, que me gustaría tener un debate en una plaza con él sobre este tema. Lo digo acá porque dice que yo tengo que salir a hacer aclaraciones sobre lo que dije. Doy las aclaraciones con él presente en un debate, en una plaza, cuando él quiera. Porque son interpretaciones que se le dan, no necesariamente, yo estoy hablando de la dictadura, más allá de que hay militares de Cabildo Abierto que participaron en la época de la dictadura y que tuvieron cargo relevante dentro del gobierno. Pero yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a lo que ellos mismos reconocen que se autodefinen como el partido militar. Por lo tanto, el gobierno está integrado por militares y por cívicos, Partido Nacional y Partido Colorado. Y eso es lo que yo hago. Después, lo que la gente quiera pensar es responsabilidad de la gente. Yo no puedo hacer una valoración de lo que la gente piensa o quiere interpretar. Hay interpretaciones que son intencionadas, van para otro lado.